¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Somos la selección de tunantes de los Valles de Jauja. Estamos aquí para poderles hacer llegar la cordial invitación el día domingo 18 de noviembre en el local Puno que estamos celebrando los 40 años de su majestad la tunantada. La selección de tunantes de los Valles de Jauja de Jesús Quispe Gaspar. Y este domingo, amigos, le esperamos con dos poderosas orquestas Matices del Perú. Amigos del Mantaro, llega la diva de la tunantada Susan del Perú. Llega Flor Sinqueña Orquestas, llega la agrupación Rastros Perú, instituciones tunanteras para almorzar, señores. La exquisita Pachamanca, chancho y pollo a la caja china. Hay el rico patachi de trigo, estarán los ricos cuy y los chicharrones, amigos. Venga usted a disfrutar con la familia este domingo 18 de noviembre al mejor local, local Puno. Y le vamos a dejar con una bonita tunantada para que ustedes puedan apreciar todo el arte, la belleza de lo más justoso de la tunantada. Y le vamos a dejar con una bonita tunantada para que ustedes puedan apreciar todo el arte. Y le vamos a dejar con una bonita tunantada para que ustedes puedan apreciar todo el arte. Y le vamos a dejar con una bonita tunantada para que ustedes puedan apreciar todo el arte. Y le vamos a dejar con una bonita tunantada para que ustedes puedan apreciar todo el arte. Y le vamos a dejar con una bonita tunantada para que ustedes puedan apreciar todo el arte. Y le vamos a dejar con una bonita tunantada para que ustedes puedan apreciar todo el arte. Y le vamos a dejar con una bonita tunantada para que ustedes puedan apreciar todo el arte. Y le vamos a dejar con una bonita tunantada para que ustedes puedan apreciar todo el arte. Y le vamos a dejar con una bonita tunantada para que ustedes puedan apreciar todo el arte. Y le vamos a dejar con una bonita tunantada para que ustedes puedan apreciar todo el arte. Amigos, les esperamos este domingo 18 de noviembre en el mejor local. Puno, Puno, Puno. Con las mejores instituciones tunanteras. Te esperamos amigos. ¡Bravo!